Cuando te vayas Ya lo sé que tú no estás Nuestro amor se terminó ¿Y qué más da que piense en ti? Si sé que tú no estás aquí ¿Y cómo le diría mi corazón? ¿Para qué lo pueda entender? Si nuestro adiós fue el final Y ahora estoy tan solo Solo, solo Y sin tu amor Pero mira qué sabor, qué sabor, qué sabor Grupo aquí Es difícil olvidar Me tendré que acostumbrar Y entendí que lo eres para mí Y ahora sé que no estás aquí ¿Y cómo le diría mi corazón? ¿Para qué lo pueda entender? Si nuestro adiós fue el final Y ahora estoy tan solo Solo, solo Y sin tu amor Solo, solo Y sin tu amor 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 Gracias.